Música Música Hoy tenés el mate de reír, felices y chigones El propio hermoso padre, un saludo y el camión La milón de entrebandales con sus locas relaciones Donde triunfas traídas y aunque las pretensiones Se han entrado muy adentro de mi pobre corazón Nada de modera decente, no nos hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibimos, creo haberte los pagados Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado En la cuenta de ese otario que tenés Mientras tanto objetos triunfos sobre trincos pasajeros Se han robado una fila de riqueza sin hacer Que el bacán que te acamara, tenga pesos por adentro Que te amanecen las paradas con capizos y hongueros No creeran los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas de tu lado huele viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si te necesitas un saludo Si te hace falta un consejo Antónate de tu amigo Y ha de jugar sin pellejo Para ayudarte en lo que pueda Cuando se quede la casillón ¡Gracias! ¡Gracias!